No solo de gobiernos, sino de nuestra propia sociedad para que eliminemos la violencia contra las mujeres. Ese es el objeto que tiene el Un Día Sin Nosotras y el Congreso del Estado se suma a esta jornada nacional. Buscar paralizar las actividades. Si no se paralizan las actividades, no tuvo éxito el paro nacional. Mala interpretación en el tema. A las mujeres aquí no nos está representando nadie, ni tiene tampoco banderas políticas, ni tiene sesgos de ningún sentido. Somos las mujeres que vamos a salir a participar en favor de la erradicación y de visibilizar esta escalada de violencia que está dándose en este país.